Entre los clásicos singulares que conserva la Biblioteca Nacional de España, se conserva el presente ejemplar con asignatura R.22535. Se trata del único ejemplar conservado de la edición de las Comodias Sex de Terencio, impresas en Alcalá de Henares en 1563 por Pedro de Robles y Francisco de Cormellas. Consta de 375 páginas en formato octavo, con tipografía redonda y cursiva, con apostillas marginales y reclamos. Consta de capitales silográficas al comienzo de las comedias y de algunos argumentos. El ejemplar se encuentra en excelente estado de conservación, a pesar de que se encuentra deteriorado en la parte inferior del lomo y de que se observan algunos restos de silófagos en las páginas iniciales del ejemplar, si bien éstas no afectan a la lectura. Es característico de este ejemplar que las marcas de los impresores se encuentran recortadas tanto en la portada como en el colofón. Esto puede haberse debido a un índice de censura o bien a que uno de los poseedores del ejemplar consideró bella las estampas y decidió recortarlas con otros fines. Seguramente este ejemplar poseyó hojas de guarda, pero éstas se perdieron, aunque dejaron su impronta en unas pequeñas tiras de papel que se encuentran entre el primer y último cuadernillo, el último y el penúltimo. Por último, hay que destacar algunas notas manuscritas en las contratapas, como la de la contratapa anterior que ha sido tapada con el cartel de la asignatura de la biblioteca. Desde la antigüedad, las comedias de Terencio se utilizaron para el aprendizaje del latín por su elevado valor lingüístico. Su uso, aunque continuó durante la Edad Media, se acrecentó durante el Renacimiento debido a la carga moral de las comedias de Terencio que se prefirieron por delante de otros autores como Plauto. Terencio, junto con Cicerón, formó parte del currículo académico europeo. Sus obras se leían e interpretaban en clase en el denominado teatro de colegio. El estudio de Terencio fue introducido en España en el último tercio del siglo XV por influencia italiana. Prueba del éxito de las comedias de Terencio en España es que en el periodo que va desde finales del siglo XV y que abarca todo el siglo XVI, se imprime un total de 21 ediciones en latín. Tres ediciones en latín con la traducción de Pedro Simón Abril en versión bilingüe, una edición escolar y un diccionario de términos de Cicerón y de Terencio. Todas estas ediciones se estudian en la base de datos Béclar y son consultables en línea en las webs de Cicle y de Cicle. Con toda probabilidad, esta edición se utilizó tanto en las escuelas de gramática de Alcalá como en la propia universidad, donde su lectura debió de ser obligatoria, como ocurría en las universidades de Granada, Valencia y Salamanca. En cuanto a sus posibles modelos, la presente edición parece continuar una línea editorial que comienza con la edición impresa en Medina del Campo en 1552, continúa con la impresa en Valencia en 1553 y la impresa en Salamanca en 1560, que seguramente fue su modelo a falta de un estudio más profundo. Esta nueva edición, en todo caso, se distingue claramente de las ediciones impresas en España en años precedentes, a saber la de Barcelona en 1498 y la de Zaragoza en 1524 y se aproxima más a las ediciones aldinas, debido en primer lugar al formato en octavo en lugar del formato folio y formato cuarto. Por otro lado, presenta una tipografía redonda y cursiva que deja atrás la tipografía gótica de las ediciones anteriores. En segundo lugar, como ocurre con la edición de impresa en Venecia en 1517 por los herederos de Aldo, las comedias de Terencio se encuentran únicamente introducidas por la Vita Terenti de Donato, acompañadas de las Periocae de Gallo Sulpicio Apolinar y los cuadros de personajes. Otro punto en el que se aproxima a las ediciones aldinas es que el texto de las comedias se ve desprovisto del comentario de Donato y de Calfurnio, como se observaba en las ediciones de Barcelona en 1498 y Zaragoza en 1524, aunque se observan unas apostillas marginales que comentan algunos aspectos de la obra. Estas son unas notas iniciales de un estudio más profundo que se realizará sobre la presente edición de la que, como hemos dicho, este es el único ejemplar conservado. Como conclusión, el presente ejemplar constituye una pieza fundamental para conocer la tradición impresa hispana de Terencio y su relación con las tradiciones impresas europeas. Además, es imprescindible para conocer la influencia de Terencio en el Renacimiento español, así como para conocer la historia de la educación en España, que desde finales del siglo XV tuvo como pieza clave del currículo académico la obra de Terencio.